¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! Yo no quiero tu cariño, mucho menos tu maldito dinero ¡Oh, oh, oh! Es mejor la soledad Que hombre más traicionero ¡Oh, oh, oh! Hombre más traicionero Yo merezco un hombre que me ponga primero Que hombre más traicionero Me tratabas como si yo fuera tu juguete No me dabas todo lo que una mujer merece Pero ahora me doy cuenta que no merezco Soportar tu maldad Si me quieres mala suerte porque ya no quiero más Que hombre más traicionero ¡Oh, oh, oh! Yo no quiero tu cariño, mucho menos tu maldito dinero ¡Oh, oh, oh! Es mejor la soledad Que hombre más traicionero ¡Oh, oh, oh! Que hombre más traicionero Yo merezco un hombre que me ponga primero Nunca sabes cómo es que te siento Quiero que te vayas muy, muy lejos No te quiero ver nunca, nunca, jamás Porque lamentablemente tú eres un traicionero Yo no quiero tu cariño, mucho menos tu maldito dinero Es mejor la soledad Hombre más traicionero ¡Oh, oh, oh! Hombre más traicionero Yo merezco un hombre que me ponga primero Que hombre más traicionero ¡Oh, oh, oh! Pila It runs with tequila La franquicia La ya parque Ronny Watts Vila